El mandatario del vecino municipio de Yondó, Antioquia, anunció que las pruebas que fueron realizadas arrojaron como resultado negativo, esto producto a los cuidados y a las prevenciones de bioseguridad que se vienen manejando en bienestar de los habitantes. Los tres casos para COVID-19 en Yondó dieron como resultados negativos. Estas pruebas son el resultado no solamente de la capacidad instalada que tenemos en el puesto de control sanitario ubicado en el puente Guillermo Gaviria Correa, donde se detectaron de manera oportuna esas sospechas, sino que también es el resultado del trabajo colectivo de toda la ciudadanía. Vamos a aumentar nuestras medidas de autocuidado y autoprotección y vamos entre todos a proteger ese reconocimiento a la buena labor que venimos adelantando. Vamos entre todos a aumentar nuestra capacidad de autocuidado y autoprotección y vamos a seguir sosteniendo ese indicador para casos de COVID-19 en cero. Somos un municipio privilegiado. Aún en medio de esta crisis mundial, el mandatario notificó que se consideran un municipio favorecido al poder reactivar las actividades económicas, contando de esta manera con cero casos positivos para coronavirus.